La Real Federación Española de Aldecismo y sus patrocinadores, Divina Pastora y Joma, les ofrecen esta competición. Gran Hoyer, la competición femenina se empezó a disputar en el año 65 con victoria de María Aranzazu Vega, la última vez el año pasado en Gijón con victoria de Diana Martín, la actual campeona, gran favorita, vemos ahí muchos nombres propios, Isa Macías, que viene de hacer medalla en el 1500 metros de la pista cubierta de Göteborg de hace una semana. Vamos a ver esta Paula González, también Tere Urbina, vamos a ver algunas de las atletas que estuvieron en ese campeonato de Göteborg, pero sobre todo los ojos centrados en la madrileña Diana Martín, que defiende título y que es la mujer que más en forma ha demostrado dentro del calendario español y el calendario internacional, pero dentro de las atletas españolas que mejor estaba en toda la temporada que se lleva disputando de Kroos ya desde el pasado mes de diciembre. Diana Martín, como decimos, de Madrid la gran favorita, fue además Diana décima en Budapest en el campeonato de Europa, donde España fue cuarta y arranca la prueba, donde corren 92 atletas absolutas y 58 promesas. La campeona promesa del año pasado en Gijón fue Estefanía Tobal, que quedó vigésimo primera de la carrera disputada en el Parque Fluvial de Viesques en Gijón y arranca esta prueba, donde tenemos gente importante como el caso de Marta Silvestre, Alba García, las hermanas Zulema Iris Puentes Pila, Gemma Barrachina, Judith Pla, Lidia Rodríguez, Alessandra Aguilar, Vanessa Veiga, Isabel Checa, Cristina Jordán, Soláñez Pereira, Azucena Díaz, Elena Espeso, o lo que decíamos, Diana Martín, y entre las juniors la presencia de Carolina Robles, de Blanca Fernández, de Beatriz Esteban o de Tania Carretero, como las mujeres que tienen que luchar por el título de campeón de España, de campeona de España promesa, una competición en categoría promesa que se lleva disputando desde el año 86, cuando la primera victoria la consiguió Lidia Calvo. Bueno, pues ha arrancado ya la prueba, son cuatro vueltas a este circuito de dos kilómetros, Diana Martín ganó en Gijón con un tiempo de 28-31, ya se ha visto en la categoría promesas que se ha ido más rápido que entonces que en Gijón. Y ya en las primeras unidades veíamos a las atletas de Extremadura y veíamos a Tere Urbina, la que vimos participar en las series de los 3.000 metros de la última competición de la pista cubierta de Göteborg. Decíamos que con Göteborg se puso prácticamente punto de final a las competiciones indoor, de pista, y que con esta prueba del Campeonato de España individual y por federaciones, junto con el Mundial del Día 24 en Bitgos, que se va a poner punto de final a la temporada de invierno ya para dar paso al aire libre. Las dos primeras clasificadas en esta categoría, en la categoría absoluta, en este caso, conseguirán plaza para el Campeonato del Mundo del 24 de marzo en Bitgos. Por lo tanto, esto también sería un trial, por decirlo así. Y enseguida hemos visto que Diana Martín, la gran favorita, ha cogido la cabeza de la carrera, la obstaculista que hizo marca personal en las series de los Juegos Olímpicos de Londres, con ganas de sucederse a sí misma. La última vez que se ganaron dos títulos de manera consecutiva, en aquel caso fueron cuatro, fue Rosa Morató, que ganó en 2009 y 2010 de manera consecutiva, llevaba ganando desde el 2007. Vamos a ver si tiene la capacidad Diana Martín, que ahí está en la cabeza de carrera, de sucederse a sí misma, algo que decimos que hace algunos años, que no pasa, el año pasado ganó Diana Martín, el anterior ganó Nuria Fernández, y ya es lo dicho Rosa Morató, en el 2010, en el 9, en el 8 y en el 7, que ganó en el 2006, todavía se corría el cross largo y corto, con victorias de Marta Domínguez en el largo y de Zulema Fuentes Pila en el corto, pero ya desde el 2007 la competición individual se queda solamente en el cross largo, es decir que en el campeonato de club, en Oropesa sí hubo cross largo y corto, en el corto mujeres ganó Marta Meconen, por delante de Sonia Bejarano y de Marta Silvestre, y entonces la victoria por club se la llevó el piélagos Inelekma, el club de Ruth Beitia, nuestra campeona de Europa, y en el corto ganó Trias Guebre por delante de Zulema Fuentes Pila y de Iris Fuentes Pila, y la victoria final fue para el atletismo Santucho, prácticamente al copo porque Lidia Rodríguez fue cuarta ahí en Oropesa, y las cuatro, Guebre, Iris Fuentes Pila y Lidia Rodríguez son del Santucho, ahí quedó el Clínica Dental Seobane segundo, y el atletismo Viquilla tercero, en el largo y en el corto, lo dicho, ganó el piélagos Inelekma por delante del Clínica Dental Seobane, y tercero fue el FC Barça. Bueno, pues en la cabeza de carrera, Alessandra Aguilar, la presencia de Diana Martín, Tere Urbina, parece que han salido más rápidas de salida, de inicio, las mujeres que los chicos en la categoría promesa, también en ese grupo delantero, la presencia de Azucena Díaz, que fue compañera de Diana Martín en el equipo que en Budapest consiguió la cuarta plaza en el Campeonato de Europa de Budapest, nuestra Azucena por la parte izquierda, Diana Martín siempre en cabeza, con el exterior, Alessandra Aguilar con las gafas, en el interior Lidia Rodríguez, por Cataluña, también estaba ahí en el grupo Elena Espeso, en fin, que ya vean la cantidad de atletas, 92 en categoría senior, 58 en categoría promesas, y para hacerlo más fácil, los dorsales de las atletas promesas son a partir del 800, los 300 y 400 son para las seniors, y a partir del 800 son las atletas en categoría promesa. No va a ser fácil verlo, no estando más si cabe in situ en Granoyers, de nuevo, la cabeza de carrera, están dos atletas de Castilla-La Mancha, Alessandra Aguilar y Malika Asá, dos atletas madrileñas, en cabeza de Ana Martín y Azucena Díaz, y vamos a Tere Urbina por el exterior, por Extremadura, por la mujer, el líder del equipo sería Cristina Jordán, y siempre en cabeza de Ana Martín, la campeona del año pasado, ganó con un cierto margen, entonces sobre Marta Mekonen, que competía en la categoría promesa, aunque la campeona de España promesa fue Estefanía Tobal. Le damos ahí a María Puello, cerrando ese grupo, Sandra Córdoba, de nuevo la cabeza de carrera, con las dos compañeras de Madrid, dos compañeras del equipo español que estuvo en Budapest. España fue cuarta por detrás de Irlanda, de Francia y de Gran Bretaña, y el año pasado, a nivel de federaciones, fue Cataluña la que ganó en Gijón, con Lidia Rodríguez, Jacqueline Martín, Gema Barrachina, Judith Pla, Miriam Ortiz y Eva Arias, y en categoría promesa, la victoria se la llevó Madrid, gracias a Giguard, Esteban, Lorenzo, Hortelano, las dos Lorenzo, Irene y Lorena, y las dos Esteban, Beatriz y Elena. El grupo, enseguida, bastante cortado, en el paso por los dos primeros kilómetros, primera vuelta de las cuatro que tienen que dar, primer paso por la pista de atletismo de Granollers, campeonato de España absoluto y promesa, en categoría femenina. ¡Gracias! ¡Gracias!